Agencia Informativa UDEM Alumnos de la Universidad de Monterrey se unieron este sábado 31 de octubre a la organización Hola Vecino con la intención de renovar la infraestructura a través de pintura y arte urbano de la colonia Tampiquito en San Pedro Garza García. La asociación Hola Vecino nos invitó a trabajar con ellos porque tienen un proyecto aquí en este barrio entonces necesitaban manos voluntarias que apoyaran y los alumnos de Meta van a estar viniendo en estos días.